En este caso surgió la idea debido a que observado los altos índices de violencia que hay en la sociedad guatemalteca como lo es no solo violencia a la mujer sino que violencia al adulto mayor, maltrato animal, violencia infantil, violencia al hombre, violencia a la mujer en este caso también violencia laboral, violencia económica, violencia sexual, el acoso